Rafael Leónidas Trujillo se mantuvo en el poder por más de tres décadas en República Dominicana, pero algo cambió cuando ordenó el asesinato de tres opositoras, las hermanas Mirabal. Según nos relata Teresa Rodríguez, este hecho marcó el principio del fin para Trujillo. Desde que llegó al poder, Rafael Leónidas Trujillo tuvo tropiezos. Hubo resistencia desde el día uno. Varias expediciones guerrilleras intentaron derrocarlo infructuosamente, hasta que se organizó una fuerte resistencia interna. Sintiendo amenazado su poder, Trujillo ordenó que pusieran tras las rejas a sus opositores. Cuando me llevaron a la sala de tortura, me desnudaron. Me rompieron, me pidieron que me quitara la ropa, me la rasgaron y me aplicaron la picana eléctrica en los senos y en el vientre. Luego ordenó el asesinato de las hermanas Mirabal, tres de las más acérrimas enemigas del régimen. Minerva visiblemente fue estrangulada. Yo la vi también y se le notaban los dedos en su garganta. A partir de entonces, empezó la cuenta regresiva para Trujillo. El asesinato de las hermanas Mirabal da pie a que mucha gente se entere de las cosas que se venían dando en la República Dominicana. Fue entonces cuando el movimiento opositor se consolidó. En que la resistencia había infiltrado todos los estamentos de la sociedad y habían empezado a organizarse. Pero ¿qué pasa? Esa no es la resistencia que decapita el régimen. Una serie de traiciones y alianzas se conjugaron para atentar contra el dictador. Habían ya practicado varias veces cómo iba a ser cuando viniera el carro del tirano porque ese día él iba solo con el chofer, no tenía escolta. Mañana les presentaremos un adelanto de una entrevista exclusiva con el Nobel de Literatura Mario Vargas Llosa, autor de La fiesta del Chivo. Y este domingo en Aquilla Hora tendremos una edición especial sobre la dictadura de Trujillo.